¿Qué es la idea de Tenerife? ¿Qué es la idea de Tenerife? ¿Qué es la idea de Tenerife? Bueno, realmente lo único que hicimos fue ponerle electricidad, alarmas, detectores de incendios, unas puertas de emergencia y el tanque se quedó como estaba porque ya de por sí en sí mismo era como un recinto en donde cada artista o cada persona que entra actúa y le deja su sello. O sea que es como si éramos un contenedor para lo que sea. Y por el otro lado lo que hicimos fue una pequeña entrada con unos aseos y bueno fue una obra seleccionada en la Bienal de Arquitectura Española. Tuve una repercusión internacional como obra de arquitectura para nuestro estudio importante y en aquel momento pues estoy hablando hace 15 años costó 18 millones de pesetas que era un momento en donde las obras pues ya en este país estábamos por los miles de millones. Era el momento de una economía española realmente bastante más fuerte que la que tenemos en este momento y que bueno costó realmente muy económico. Yo diría que es un espacio muy emotivo. Todo el mundo que entra le gustaría hacer algo. Uno de repente quiere poner un ascensor de cristal, otro llega y se lo imagina sonando con campanas, otro llega. O sea es un espacio que incita a la imaginación a pensar en cada y cada uno lo ve a través de su propio cristal, de su propia cultura. El pintor le gustaría actuar de una forma, el músico de otra, el escultor de otra, los de teatro de otra. O sea yo diría que por ejemplo yo que sé mi familia a lo mejor que no está tan ligada al mundo de arte entra y también le motiva en el sentido que le recuerda algo. Es un espacio con un sonido muy especial, 15 minutos de recuperación de cualquier sonido en el espacio. O sea te llega muy dentro, si estás en el parte central recibes de nuevo todas las vibraciones de esa cáscara que tiene 22 milímetros de espesor de acero. Es una cosa muy potente, una obra de ingeniería interesantísima para mí porque es como mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. O sea está muy 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 equilibrada. El tema de que tenga pilares interiormente le ayuda un montón a transformarlo más en ese carácter sacro un poco de iglesia. Es como una pequeña catedral. Hay gente que todavía piensa que el espacio no tiene interés, pero yo diría que en este momento sí que está aceptado por la inmensa mayoría de la sociedad y que es un espacio que presta un servicio cultural a Tenerife en este caso. Bajo mi punto de vista desde luego diferenciado y muy interesante. La gente que gestiona el tanque, como todo el momento en la cultura en España son momentos difíciles. Intenta buscar la iniciativa privada, combinarla con la pública, hacer algunos eventos que le den dinero para después celebrar otros eventos que igual tengan que ponerlo. Hay un montón de gente que ha hecho, bueno, hay un grupo de amigos del tanque que ellos mismos intentan de alguna forma gestionarlo y sacarlo adelante. Hace muy poco se hizo una obra de teatro, bueno, muy poco no, recientemente, bajo la dirección de Carlos Velda, en donde de alguna forma reflejaba el propio tanque el papel de la refinería dentro de la sociedad de Tenerife, dentro de la sociedad de Santa Cruz, y ese papel un poco de, por un lado, de tener una refinería en una ciudad, que es una relación como de amor y odio. Por un lado, pues es un trasto que estorba mucho porque poluciona, pero por el otro lado, pues produce mucha economía, ¿no? Entonces, un poco intentaban reflejar esa relación desde el año 35 con la propia ciudad, ¿no? Era una industria nociva, pero beneficiosa y, bueno, estaba realmente apoyado por la propia refinería, era la que tenía interés en que este acto, ¿no?, se celebrara y divulgara un poco, pues, la historia de la ciudad y este tanque, ¿no? Bueno, nosotros estamos ahora, el proyecto más que estoy justamente metido, porque es que lo entregamos esta semana, es una ópera en Polonia, en una ciudad patrimonio de la humanidad preciosa, que es la ciudad de Torun. Es un auditorio, palacio de congresos, ópera o teatro, con acústica variable, cambia el volumen, el techo del edificio baja y sube, y entonces cambias el volumen interiormente del edificio, con lo que puedes lograr, pues, un nivel sonoro interiormente, desde un segundo de revelación hasta dos segundos de revelación, con lo que puedes combinar el teatro, con la ópera, la música clásica, es algo en lo que estoy muy metido y me parece muy interesante. Gracias.